En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Juan. Alicia Alfonsín y Damián Cabandier vivían en la ciudad de Buenos Aires. Fruto de la pareja, Alicia estaba embarazada. Atravesando el quinto mes de gestación, ambos fueron secuestrados. Damián fue capturado en la vía pública, Alicia en el domicilio de la pareja. Ambos permanecieron cautivos en los centros clandestinos de detención Club Atlético y El Banco. Finalmente, Alicia fue trasladada a la ESMA. Allí dio a luz a un varón. Alicia y Damián permanecen desaparecidos. El bebé fue apropiado. Uno se siente raro porque verdaderamente no tiene nada que ver con esa familia. Estas familias han intentado maquillar, disimular la agenidad, pero no se puede, es más fuerte que uno. Agosto de 2003, Abuelas de Plaza de Mayo recibe una denuncia. Se refiere a un violento ex agente de inteligencia de la Policía Federal habría inscripto como propio a un hijo de desaparecidos. Ese mismo año el joven señalado en la denuncia se presenta en Abuelas. Comienza a intuir la verdad. Es decir, nosotros fuimos sujetos, no objetos, sino sujetos, nombrados por nuestros padres. Tanto en el embarazo, como en los pocos días que compartimos con nuestros padres. Eso indudablemente dejó una huella. En mi caso no sentí ajeno el nombre, sino el nombre Juan lo sentí propio cuando me dijeron que me habían puesto Juan. En noviembre, el Banco Nacional de Datos Genéticos lo identifica. Es el hijo de Alicia y Damián, Juan Cabandíe Alfonsín. Hay algo que está mucho más allá de la práctica o de la vida cotidiana, que es el contacto que hemos tenido nosotros con nuestros padres, que configuraron algunos elementos en nuestras almas que fue más allá de todo y que nos permitió a nosotros en algún punto darnos la valentía y la fuerza para acercarnos a investigar por qué de esa geniado, qué pasa, qué hay más allá. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Un país quedió. Un país que no vive enщё Drink��. Un país que no vive en españa de la tierra. Un país que no vive enaviain. Cómo vive en esta visión. Un país que no vive en cuenta. O Evaингek. Gracias por ver el video